Hoy les compartimos lo que es almorzar en los comedores populares que están en los mercados de los departamentos, los mercados capitalinos. Decidimos visitar uno en Ginotepe al azar y fue que probamos la cuchara de Doña Chica Tellez. Un plato muy delicioso, tenía sopa, bistec y pollo. Decidimos probar el pollo rostizado, bistec con frijoles, conchitas y arroz. Una comida muy bien preparada, muy aseada y sobre todo un precio súper excelente. Ella está ubicada en el mercado nuevo de Ginotepe y aquí la tenemos. Como pueden ver, como atiende a sus clientes. Así que ya saben, eso es cuando ustedes pasan oír eso, vas a comer amor, vení, mira, tengo tal y tal cosa. Eso es parte de nuestra cultura nicaragüense. Cuando andamos en el Güembe, pasamos por los comedores, esas bonitas decoraciones de comida nos hacen pues agarrar y pedir un plato, un almuerzo y degustar la deliciosa comida típica nicaragüense. La comida popular, ese delicioso arroz con frijoles, espagueti, pollo, carne asada, dependiendo como le guste, surtir su plato. Y lo que es el bastimento, lo que es el banano cocido, el maduro, la tortilla. Esto es en Ginotepe, en el mercado nuevo de Ginotepe. Así que cuando anden por acá, por carazo, pueden venir a dar su vuelta. Son comedores muy aseados y sobre todo los precios son muy económicos. Así que los invito a apoyar también la economía local de estas personas que vienen a trabajar día a día con la venta de comida casera, la comida buffet que le llaman. Y con ese sazón delicioso hecho por manos nicaragüenses. Hasta un próximo video.